Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al atullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces, se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Si hay algo destructivo en este mundo y en nuestra vida, es la envidia. Y es que la envidia es capaz de cegar totalmente el corazón del hombre, llevándolo a cometer las más nefastas acciones. En el Génesis, hemos visto que por envidia, Caín mató a Abel. La envidia de los fariseos será una gran parte la causa de la muerte de Jesús. Era tanta la dureza de su corazón que el mismo Jesús se entristeció. No permitamos que la envidia se adueñe de nuestro corazón. Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones y carismas. Nuestro deber como cristiano es no solo respetarlos, sino buscar la manera de que estos se desarrollen plenamente. La envidia destruye. En cambio, la generosidad y la humildad construyen. El mismo Jesús se nos mostró como manso y humilde de corazón, porque Él solo busca y quiere el bien de la gente, del mismo modo en que Dios quiere una vida plena para el ser humano. De ahí su grito en el sermón de la montaña, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Es decir, la tierra será de quienes la aman, no de quienes busquen arrebatarla o conquistarla mediante armas, guerra y violencia. El cristiano se alegra no de la injusticia, sino que goza con la verdad. Si vemos a alguno de nuestros hermanos triunfar, alegrémonos con él y ayudémosle a seguir adelante. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com Ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.